Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende cuándo, dónde o en qué universo para la arena nos estén viendo. Soy Fran para Geekau TV y hoy vamos a hacer otro unboxing de Affinity. Es un juego de 3 a 8 jugadores, de más de 8 años y de 20 minutos de duración. Affinity es un juego cooperativo en el cual los jugadores van a tratar de identificar la emoción que ha sido seleccionada de forma secreta mediante una frase que crea el narrador. Los jugadores van a discutir entre ellos, en base a la frase otorgada, cuál de los 4 o 3, dependiendo de la modalidad de juego, humores está sintiendo el narrador con esa frase. Y si consiguen la victoria, avanzan un punto en su marcador. Si no consiguen la victoria, avanzan un punto en el marcador opuesto. Vamos a ver los componentes. Affinity es un juego que vemos que ya en la caja tiene sello magnético. Y la contratapa de la tapa ya es parte del tablero de juego. Trae sus instrucciones, que son 4 carillas con el mismo arte con el que está ilustrado el resto del juego. Trae la segunda parte del tablero, en donde muestra las 4 emociones que van a estar en juego. O, en una versión más familiar y child-friendly, o amigable para los niños, solo 3 emociones. Las 4 emociones que vamos a intentar adivinar son belleza, alegría, tenebroso o tristeza. En el caso de que sea amigable para los niños o en familia, van a ver que tenebroso está faltando y solo hay 3 posibles emociones para identificar. Adicionalmente, el juego contiene 3 mazos de 66 cartas, cada uno de esos mazos con una parte de oración. Comienzo, nudo y desenlace. Trae unos lindos tokens cuadraditos, correspondientes a las emociones que vamos a intentar adivinar. Una bolsita con los marcadores que vamos a usar. Ahora ya les mostraremos cómo se usan. Marcadores y tokens especiales. Y este lindo hexágono que es el que marca el narrador o jugador principal. Los mazos de las cartas. Todas las cartas verdes son el inicio. Las cartas naranjas son el medio o el desenlace de esta frase u oración. Y las cartas rojas es la culminación o desenlace de la frase. Una partida comenzaría de esta manera. Se abre la caja. Este es el tablero de juego. La segunda parte del tablero, ya sea en modo completo o en modo familiar o amigable para los niños, se pone debajo. Se dejan a mano las cartas de emociones previamente mezcladas y barajadas. Se pone el marcador de la alegría en su objetivo inicial y el de la discordia en su objetivo inicial. ¿Cuál es el objetivo de los jugadores? Hacer que el marcador de la alegría llegue todo el camino antes de empezar el camino rojo de la discordia. Y van a poder ganar si logran que este marcador llegue a este punto antes de que el marcador de la discordia llegue al primer nivel de la alegría. Adicionalmente, los jugadores van a tener tres comodines o token de risas o chistes. Una vez realizado este setup, comenzamos con una partida. El jugador inicial o narrador va a llevar el token con él. Va de manera secreta robar una emoción, que va a ser la que el resto de los jugadores tienen que adivinar. Tres cartas de cada uno de los mazos. Y con esto va a disponer, formar una oración teniendo inicio, nudo y desenlace, que sea la forma más óptima por la cual sus jugadores van a tener que identificar cuál es la emoción que tienen que descubrir. De manera oculta y sin que el resto de los jugadores lo vean, el narrador o jugador principal, en base a sus nueve cartas de frase y su objetivo de emoción, va a tener que elegir, supongamos, un inicio, un nudo y un desenlace. Estas tres cartas van a ser pasadas al jugador que tenga a su derecha, siendo la emoción objetivo mantenida en secreto, sin que los otros jugadores no la vean. De igual manera, el resto de las cartas van a ser descartadas, sin que los jugadores lo vean, en la zona de descarte de cada uno de sus mazos. Desde el momento en que las tres partes de la oración son dadas al resto de los jugadores, ellos empezarán a discutir, a ver, en base al texto armado, qué emoción tiene oculta el narrador. Una vez que los jugadores hayan llegado a una conclusión, deberán agarrar el token y posicionarlo sobre una de las cuatro o tres emociones. Si es correcta la decisión y machea la emoción con la emoción en el que da por los jugadores, el marcador de la alegría va a subir un punto. En el caso de que no sea correcta la elección de los jugadores, el marcador de la discordia va a aumentar un punto. De darse el caso, en donde el narrador tiene nueve cartas con las cuales no puede formar ninguna frase que dé a entender su sensación objetivo, su emoción objetivo, quiero decir, puede decir, jajaja, era un chiste, gasta uno de los tokens, y puede, de sus nueve cartas de frase, descartar todas las que quiera y robar la misma cantidad de frases del mazo. Pero recuerden que solo tienen tres tokens de chiste. Esto fue un unboxing y un pequeño review de lo que es el juego Affinity, que a partir de ahora van a poder todos disfrutar en la ludoteca del espacio Geek Out. Como siempre, si les gustó el video, denle like, denle suscribirse a aquellos que no están suscriptos, estaría bueno que apreten la campanita que creo que aparece acá abajo, o acá abajo, o allá arriba, o en algún lado de la pantalla de YouTube, ustedes me entienden, para ser notificados cada vez que subimos un nuevo video. Adicionalmente, les recordamos que la dirección del espacio Geek Out es Darreira2467, o algo así. Yo siempre, no me encame la cuerda de memoria, así que va a aparecer acá abajo la dirección correcta. Gracias, editores. Y por último, como siempre, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Telegram, todo ese tipo de cosas. O si no, también, si tienen ganas de apoyarnos y darnos un poquito de su esfuerzo, pueden seguirnos y convertirse en nuestros Patreons, con lo cual van a poder ayudar a tener más juegos para poder ir reseñando y haciendo unboxing, van a poder desbloquear material adicional y recibir ciertos videos de forma anticipada, o también van a poder empezar a pagar que venga otra gente y que Witty deje de vivirme a mí, y otra gente venga a grabar estos videos. Espero que les haya gustado y, como siempre, sigan jugando. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.